Metano es un orizo que participa en un estudio científico y su nombre no es casual. Cargado con una sofisticada mochila, Metano le informa a los investigadores del INTA precisamente cuántos litros de ese gas produce por día. Los rumiantes son los animales que tienen este proceso digestivo de digestión del pasto y de la celulosa y que se produce Metano y lo eliminan. El Metano es uno de los gases que produce el efecto invernadero y aumenta la temperatura del planeta. La emisión de Metano por la fermentación entérica de los animales de producción es lo que se llama la tercera fuente de emisión del país y está contribuyendo con más de un 20% a lo que son las emisiones totales del país. Por eso es tan importante estudiar el tema. Ganadería y cambio climático. Gases con efecto invernadero por actividades humanas. 30% provienen de la ganadería. Bovinos argentinos, 55 millones. Emisiones de Metano, 250 a 300 litros por día por animal. Esa gran cantidad de gas sumado por la cantidad de bovinos, creemos que Argentina el día de mañana puede ser motivo de objeción para consumir por mercados que pretendan nuestra carne pongan trabas o sugieran como barreras para la ancelaria. Que Argentina, bueno, no hace nada para mitigar. Además por nuestra cultura como consumidores de carne vacuna, bueno, es sumamente importante para nosotros y para el país en general hacer investigación en este tema. Para tratar de ver cómo se puede hacer más eficiente la producción de carne y a la vez reducir las emisiones, en este caso del metano, por la fermentación entérica. Para reducir las emisiones, primero hay que poder medirlas. Por eso, desde hace más de 15 años, el INTA desarrolla equipos de medición cada vez más precisos, más económicos y menos invasivos para el animal. Cuando empezamos a trabajar, algunos conocen nuestra primer vaquita que salió un poco por todos lados, una vaca que tenía un tanquecito arriba del lomo. Estábamos muy orgullosos de ello, pero era un sistema que era artesanal. Ahora, producto de lo que es el avance tecnológico, lo que hacemos es tomar tecnologías que estaban dispersas por distinto lugar. Y si vos querés, la innovación es haberla juntado alrededor de una vaquita y tener el resultado. Para entender cómo funciona el nuevo equipo, necesitamos saber cómo es una vaca por dentro. Imaginémonos, este es un animal de aproximadamente 500 kilos y tiene un gran saco que nosotros decimos que es parecido a un lavarropa porque mezcla el alimento que ha consumido y este pasto, que es el que él levanta de lo que sería la gramilla, viene a parar a lo que es, digamos, este lavarropa que va mezclando el alimento consumido junto con el agua que toma y la saliva que él deglute. Esta mezcla se une también con las llamadas bacterias metanogénicas. Estas bacterias son habitantes normales de las vacas y los rumiantes en general. El alimento se degrada producto de la acción de las bacterias y una parte del alimento degradado se junta en forma de gas en la parte superior de este gran saco que nosotros lo denominamos el rumen, que también se llama panza y que en la carnicería se consigue como mondongo. Lo que hicimos es un piercing que es comunicar la parte interior del rumen con el exterior. Le colocamos una manguerita y si miramos un poquitito en detalle nos encontramos que tiene un flotador. ¿Para qué? Para que ese flotador nos permita estar tomando el gas que se forma y de esa manera lo derivamos lateralmente cuando se produce una contracción. En vez de ser eructado, es eliminado hacia afuera. Un sistema de válvulas hace que el gas se dirija hacia un sensor. Este aparato mide la cantidad de gas evacuado. Una vez que el sensor de flujo transformó esto en un número, va a lo que es el equipo de registro. El equipo de registro junta la información y lo que tiene de bueno es que la emite, manda una señal a internet desde lo que sería el servidor. Nosotros lo bajamos de una pantalla de cualquier computadora. Tomamos datos y promediamos cuál fue la emisión para distintos momentos de la comida y del día. Y con eso uno puede decir, este animal en todo el promedio de alimentación produjo tanto. Según los estudios del INDA, un bovino produce por día tanto gas como un automóvil en 50 kilómetros de recorrido. ¿Es posible reducir estas emisiones? Dentro de lo que son los alimentos que consumen los bovinos, están aquel tipo de alimento que es fibroso, ese que es más tirando a paja, que tiene baja digestibilidad. Esos son los que producen mayor cantidad de metano. Cuando el alimento es de mejor calidad, por ejemplo es un alfalfa de alta digestibilidad, o un maíz que el animal lo digiere porque los almidones son de fácil digestión, eso mejora la digestibilidad del alimento y disminuye la cantidad de energía en forma de metano, que es lo que se busca. ¿Por qué? Porque de esa manera se logra producir más carne o leche y se produce menos metano. Se ha evaluado el uso de un alimento balanceado de calidad diferenciada, superior, con resultados preliminares todavía, pero hemos obtenido un 12% de reducción de las emisiones con el uso de este alimento balanceado y estamos llevando a cabo ahora la prueba de taninos de quebracho como aditivo en las dietas. Ese ensayo todavía no está terminado. El país debe ir en torno a buscar este tipo de medidas para en un futuro tener sus políticas públicas de reducción de emisiones.